La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte. El camino hacia la supervivencia o la destrucción. Por eso es necesario examinarla bien. Conocer cómo aplicarla. El arte de la guerra. De Sun Tzu. Soy el general Sun Tzu. Hay que valorar cinco factores fundamentales de la acción militar y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales con vistas a determinar el resultado de la guerra. Estos factores son El método El clima El terreno El liderazgo Y por último La disciplina. Método Significa inducir al pueblo a tener el mismo objetivo que el líder, de modo que le siga donde sea sin temer por sus vidas ni al peligro. El clima es el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos. Implica tener en cuenta las estaciones. En tiempos antiguos, muchos soldados perecieron de congelamiento durante las campañas contra los hunos o de pestes en campañas contra las tribus del sur. El terreno implica las distancias y hace referencia a dónde es fácil o difícil desplazarse y si es campo abierto o lugares estrechos. Si conoces la distancia y configuración del terreno, puedes decidir cómo avanzar, si lo harás directamente o de forma sinuosa. Al evaluar la dificultad o facilidad del terreno, puedes determinar las ventajas de usar caballería o infantería. Esto es de vital importancia para la victoria o la supervivencia. El general que siga mi consejo seguramente vencerá. Ese general ha de ser mantenido al mando. Aquel que ignore mi consejo ciertamente será derrotado.